Me dijeron que te vieron mal, ella ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada ya no se ve como antes ma Ya no bailas como antes ma, ya no ríes como antes ma Pero ya no, ya no puedo y esto va a terminar Por eso vine, como director de cine, a decirte cambia tu rol y que a este libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte Te traje el ady chocolate y una buena charla Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte Te traje el ady chocolate y una buena charla Mas no puedo verte así, era rosa y ahora gris Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me gusta a mi Y entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar Que no puedo dejar cara a un ángel así Por eso vine, como director de cine, a decirte cambia tu rol y que a este libreto mejor que lo tires Por eso vine, como director de cine, a decirte cambia tu rol y que a este libreto mejor que lo tires Por eso vine, como director de cine, a decirte cambia tu rol y que a ese libreto mejor que lo tires Eso Esto es la clan de pa', rendiendo al party Yo sé que tienes ganas de montarte encima, mía y decir mi nombre Me mata cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Quieres que de nuevo se lo hagan Pero nena no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camisa tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo a mi amor Porque siempre que no respondo tus mensajes te hacen la que te enojas Y es que tú quieres rápido y lento, suave y violento Quieres que le des pero que no se entere nadie Su movimiento, siento su aliento La paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María No como el Rao y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía bebé Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camisa tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo a mi amor Porque siempre que no respondo tus mensajes te hacen la que te enojas Música 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 Música